Hasta los perritas han venido a la maratón Bonita Ay, que cosa hermosa Ay, le han hecho cartelitos Feliz cumple 9 Canal 9 Por allá también, otro cartelito Feliz cumple Canal 9 Bonita Han llegado Feliz cumple 10 Un saludo Bueno, señoras y señores, ya estamos más cerca, ya se escucha la música Estamos en Mendoza, en la ciudad de Mendoza, Argentina Saludos a todos los suscriptores De todo el mundo Ya vamos llegando Cerca de la Casa de Gobierno De la Legislatura Ya se escucha la música linda Ya se ve como bailan, señores y señores Vamos a ver un poco ¡Cumple! ¡Cara el lugar! ¡Tiene vida!